La directiva de Guerreros de Oaxaca confirmó este día por la mañana la llegada del lanzador derecho Luis Alberto Ramírez. El pitcher de 33 años de nacionalidad venezolana llega a la tribu zapoteca con el objetivo de reforzar el bullpen de los oaxaqueños. Ramírez llegó al béisbol mexicano desde el 2010 jugando para los pericos de Puebla. También militó en equipos como Tigres de Quintana Roo, Rieleros de Aguascalientes y Zaraperos de Saltillo. Así que con Guerreros de Oaxaca será ya su quinta casaca que vista en la pelota mexicana, en donde ha logrado 92 salvamentos en 6 temporadas, siendo el 2010 su mejor año, en donde cosechó 30 rescates en 33 oportunidades, llevándose el galardón de relevista del año. Y aunque en su última temporada tuvo muy poca acción con los Zaraperos, se espera que para este 2016 luzca el momento de cerrar los partidos con Guerreros. Luis Ramírez es un lanzador muy confiable, está al 100% para trabajar con nosotros y confiamos en que nos ayudará a los términos de partido, mencionó Guillermo Rodríguez, gerente deportivo del club. Con Ramírez ya son tres los extranjeros que se encuentran en la organización para este inicio de temporada. Y en palabras del Tiburón Rodríguez, la tribu suelo buscará un foráneo más, el cual sería jugador de campo. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.